Las montañas de Suiza estuvieron cubiertas por un fenómeno que hizo aún más espectacular su paisaje. Se trató de un impresionante río de nubes que se movilizó en las inmediaciones de la cima de la cordilleras. La escena ocurrió en Puerto Grimsel, un valle ubicado en los Alpes suizos y quedó registrada en un vídeo. El fenómeno es conocido como inversión térmica. Este sucede cuando se rompe el ciclo normal del flujo de aire, de más caliente en la superficie de la tierra a más frío en el cielo, y una capa de aire caliente queda atrapada entre dos masas de aire frío. Debido a que el aire no puede seguir subiendo, este y las partículas que lo conforman bajan de nuevo o se mantienen a una altura media.